Música Vale, muy buenas a todos, creo que todo funciona correctamente Uy, aquí no es, es aquí Vamos a seguir hoy con Assassin's Creed Odyssey Misión principal Hoy misión principal del tirón Vamos a ver qué espada tenemos nueva o algo ¿Tenemos algo nuevo? Dios sabe el qué Una lanza, que es mejor incluso Ah, es verdad que tenemos esta espada Que era igual, lo que pasa es que no se ha guardado Pues onda, tendríamos cosas mucho mejores Esto tenemos mejor Tengo un calor hoy Que no es ni medio normal Pero no es ni medio normal Dios mío, qué calor Qué calor más grande Vale, pues ya está de aquí Ya lo hemos conseguido todo En habilidades tendremos una puerta de bloquea Sí, exactamente Que era la que vamos a dar bloquea Esta que ya la La asignamos Pero no la hemos puesto Vale, y ahora vamos a afectar la misión de Mentiras y extorsiones Nivel 33 Misión secundaria de El Culto y El Conte Bueno Misión secundaria de Juegos, Jurado y Verdugo Pero es que hay que hacerla para hacer la siguiente Y después tenemos otra de nivel 34 Y la conquista de nivel 34 Con lo cual tenemos que hacer esta de nivel 33 Y en el caso de que no subamos de nivel Hacer misión secundaria Hacer misión secundaria Y Lo diré Y si voy a nivel 34 Hoy estoy un poco dormido, ¿vale? Es que acabo de levantarme la siesta Estoy un poco dormidito Me cago en todo Que no tengo De bloqueado Esta talalla, tío En serio Bueno, pues nada, caballo Lo último que hicimos en este juego Fue que nos habían puesto precio en nuestra cabeza Y vinieron como 3-4 mercenarios a por nosotros A muerte Pero muerte, a muerte Y Y no nos decían dónde estaban mi madre y Brásida Después de derrotarlos Así que nos lo dijeron Y ya, pues, fui yo por allá Ya está Básicamente lo que hicimos Porque no fue un directo muy largo Que digamos Y no hicimos mucho más Voy a hacer la talalla esta Porque es la única forma de tener De De hacer un viaje rápido a esta zona Y no lo hemos hecho Tengo que hacer Viajes rápidos de Gea Pues nunca lo hemos hecho Vamos a hacer La talalla que estará por aquí Ahí arriba Otra Otra talalla de cubierta De Gea Vale, y ahora cojamos el caballo de nuevo Y seguimos viajando Hacia ¿Había entendido? Santuario ya tenía pollas Y digo, ¿qué dice? Como que estoy dormido Lo que yo digo Que estoy dormido Vaya ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? Este también está dormido Buen la calidad Para volver al camino ¿Dónde vas a ir para allá? Vaya inútil Yo tengo todavía la sensación De que nos queda un mundo Por hacer en este juego O sea, que queda bastante Bastante, bastante Tanto de misiones principales Como de DLC Como de De misiones secundarias Con lo cual Preparados todavía Porque Bueno, ya mismo hace un mes Entero de que empecé este juego Ya mismo hace un mes Exacto Y Y es que seguimos aquí Lo hemos mirado Llevo 34 horas Lo he mirado antes de De empezar el directo Llevo 34 horas Escondiste del alconte ¿Qué es este sitio? Lagos es muy conocido En toda Arcadia Aquí conduce Sus asuntos más privados Dime qué espera de moto Voy a poner un momentito Mira, quita un poco Un momento la cámara No se verterá sangre Y voy a quitarme La tierra de sanguinarios He visto ya demasiado Pero tengo fe Eres un blando Brasidas Nos unimos Contra el enemigo Solo tras la muerte De Leónidas En las termópilas Atenienses y espartanos Mano a mano ¿Qué ocurre? Se voy a acabar mareando Mito Del calor que tengo Ah 14 de octubre Vaya Ojito Ojito que hemos descubierto Suprán Obviamente Encuentra el punto de entrega El punto de entrega Está en Arcadia Está al norte Del escondite del alconte Está al norte Del escondite del alconte En los campos dorados O sea, aquí El punto de entrega Está en el árbol quemado Árbol quemado Ni idea Seguramente Sea aquí Puede ser Maybe Destruye los silos Para destruir los silos No sé qué No sé cuánto No he entendido nada Coño Me morí Pues sí Va a ser ahí Donde yo he dicho Exactamente El árbol quemado Mata Al guardia Del culto Si no está Libera al pesinero Liberada Me trajeron Con la familia De Lagos Me daba por muerta ¿Dónde están? Bajo tierra Con muchas guardias Mi amigo Brásidas Debe saber Que los he encontrado Está en una vieja granja Al noreste De Tejea Yo lo haré Menos mal Que viniste a ayudar Brásidas Está tu muestro Vale Mentira Escondición Ve al escondite Eh Bueno Qué nivela son 33 Todos Los voy a matar Porque tengo ganas De sangre hoy Bueno Pues este No lo mato Pero bueno A la ganja Dice Y ya está Yo en la ganja Hace medio año Ya Bueno Bueno Puma Puma Bueno Pues tampoco le ha dado Tanto daño Yo 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 Me ha esquilizado Me ha esquilizado Todo De uno en uno Por favor A ti te he quemado Vale Pues me voy a por otro Porque me ha agotado Un poco de daño Me voy a poner la lanza Me voy a poner la lanza A ver si hago más daño Vale Lo mismo es Hacen lo mismo Yo 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 La palma Mira Pues se hago el combo Tomo Toma Pues nada Yo Que no le hago daño De esto Falta este Ala Eso sí Le ha hecho daño El árbol quemado Ubicación liberada No Esto yo lo tiro Vale Aquí ya está No Sin más Solamente es que Lo he querido matar Y hasta No No me han dado Ninguna pista Para los Miembros del culto Ni nada de ello O la mierda No me lo podía haber dado Vale Vale Sabemos que hay en una cueva Pero no sabemos la entrada Ah coño Por aquí Por aquí Marca de Arcadia Sin guti A ver A ver si la misión Es más de nivel 33 No creo Vaya Sin guti Se supone que estos son Miembros del culto Los que hay aquí A lo mejor Conseguimos derrotar Otro miembro del culto Hostia Ahí hay uno Y hay otro No son miembros Son guardianes A ese lo mato el culto Lo mato el culto Yo tu puta madre Si te lo digo Fíjate que te hago combo Te hago combo Y te mato Buah Estáis muertisimos Chaval Y a ti te saqué Ocho de hierro Bueno pues ocho de hierro Aquí hay mucha hierba Con lo cual Eso quiere decir que Ahí está Que aquí hay enemigos Y que voy a tener que matarlo Hostia Es que no te había visto Bueno Ya te he visto Bueno pero ese Está oscura ahí Ese sí que no lo he visto Y ese está más cerca Que yo Uy Eh Volando Eh Pues le voy a dar el combo Pero es que Si no Me queda sin vida A ti te mato Y a ti te hago el combo Tampoco le hago tanto daño Pero bueno Está guapo Que el combo ese está chulo Para finalizar Para finalizar la batalla A ver no le he dado Tú No le he dado Vale lo que más Hostia Espérate que me quemo yo también Ala Muerte los bastardos Vale Ojo Yermo y toro Hay que subir Lo que pasa es que es nivel 34 Voy a tener que quitarme Lo del minotauro Libera a la familia de lagos Pero lagos no me dio el culto Lagos no es malísimo ¿Quién eres? Alexios Me envía a Brásidas ¿Nos vamos a casa? No tengo ni idea Llevamos días en esta cueva inmunda Sin noticia alguna de lagos Sois libres Pero aún no es seguro volver con él ¿Pater sigue con esos hombres malos? Sí ¿Qué has escuchado sobre el culto de Cosmo? Me ocuparé de los hombres malos El niño no debe por qué saber No debe por qué saber nada del mismo culto Pienso librar a lagos De esos hombres malos Y nosotros No puedo volver con él Y una vez muertos los guardias Estamos en peligro Por ahora Sube para arriba y yo Ya Se independiente Ahí, ahí Estás triste Gracias por salvarnos Las tías son todas iguales En este juego Pero tampoco se han Se han Puesto mucho en Se han admirado mucho en hacer Y lagos No está Ya está, se ha acabado La misión Se ha acabado la misión Bueno Se acabó la misión Ahora hay que hacer niveles Del nivel 34 Y nivel 34 Con lo cual hay que subir de nivel Seguro 100% Vale Tenemos un arquito nuevo Nivel 33 Pero empeora Tenemos Un casco que es mejor Pero No tenemos nivel todavía Esto que es peor Y esto que es peor Si no me equivoco Bueno, es lo mismo, ¿no? Lo mismo es Vale Pues vamos a hacer Misiones secundarias Porque hay que hacer La misión de nivel 34 Si, si Tal cual Todas estas son niveles Bueno, estas dos Son ya de normal Son Misiones Son misiones Secundarias Sabiduría del efigio Nivel 35 34 34 35 Ala, pues a hacer Misiones secundarias Vamos a mirar Que mis diseños secundarias Tenemos por aquí alrededor Por ejemplo, ahí está Partir el pan Nivel 35 Con los cojones Si voy a hacer yo esa misión Tenemos esta misión también Nivel 31 La muerte nos llega a todos Vale, pues esta sí La podemos hacer Y nos vamos desde aquí Y la hacemos Y subimos nivel 33 No subiremos con esa misión solo Porque no es de la De la guachibiruli No es de las misiones Estas que son Las misiones Estas que son Azul Eh, o algo Lo diré En azul Las que son En azul Ay, lo viaje rápido De este juego No, vea Aguacate 10 euros 200 metros Bueno Mejor ir andando Y atrasamos a este Un momentillo Y vamos andando En vez de que con el caballo Que tenemos que seguir El camino Y todo eso Estamos en Argos Ciudad de Esparta No, el lugar Está allá es de Poliqueto Poliqueto Muy chulo La escultura esta El caballo me está persiguiendo Pero como lo he llamado Vale, la misión que es De nivel 31 Y nosotros somos De nivel 33 Con lo cual No tendríamos que tener Ningún tipo de problema En hacerla Hola Ah, pues Algo 6 Atenece No es Espartana Hola caballo Muy bien ¿Eh? Yo te ayudo Yo te ayudo Es que esta tía Es exactamente igual Que la de antes Es que es igual Cálmate Cuéntame Qué ha pasado Bandidos en el bosque Mi marido Ha intentado Rechazarlos Si tu marido Lucha contra los bandidos Él solo No le queda mucho De vida Por favor Tengo una hija Debes ayudarnos Encontraré a tu marido Y a los bandidos Me podría decir Dónde estamos A ver La muerte Nos llega a todos Vale Total es que El marido Está muerto Porque la misión Se llama La muerte Nos llega a todos El marido Está totalmente muerto Y ya solamente falta Que nosotros matemos A los bandidos Ahí está Muchachos Más muerto No puede estar Las cosas como son ¡Ah! ¿Qué es eso? No puedes evitar Hacer lo correcto ¿Eh? ¿Lo has matado Para atender Una trampa? ¡Hostia! ¿Os acordáis de Casey? Es una misma del culto La que quemó el templo Con el niño dentro Ojito ¿Eh? Ojito A ver si la puedo matar Vengaré a mi hermana Estás loca Estás loca ¡Adiós! No, pero yo quiero matar a ella No irá, ¿no? Como la última vez Hostia, espérate Espérate, espérate Espérate que me matan Toma 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 Y toma Me encanta el combo este No, oye A ti te mato yo Ya he matado a Casey Ya solamente falta Confirmarle la muerte Nivel 31 Pero no le hago tanto daño Yo he fallado Tío Tío Gracias No, tío No fallas tanto Me la he esquivado Me la he esquivado Juega de puta madre Hemos matado a otro Miembros del culto Con esta misión secundaria Mátala 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 Encontraré a mi familia Ya la he encontrado Voy a destruir el culto No me detendré Voy a destruir el culto Que todos los miembros del culto Se hayan cruzado Con mi lanza Os borraré De la faz De la tierra Por mi madre Y por todas las familias Que has destruido Hostia Del tiro No la he dejado ni hablar Que máquina Miembros del culto Muerta Muy bien Casey Ha tomado viento 2 de 5 Un miembro del culto Mencionó al evidente En una carta para Casey La sabia Ha estado ausente Mucho tiempo Vale Pero ya está No sabemos nada más Nivel 33 Este muchacho Lo podríamos marcar En verdad Podríamos ir a por él El nivel 33 ¿Dónde está? ¿A cuántos metros? ¿A 8 kilómetros? ¿Dónde está? Uf Es mesara Pero bueno Tengo esto aquí Mira, mira, mira De puta madre Este va a ser Vamos ahí Lo vamos a matar Al miembro del culto Vamos a hacer la misión también Que Vamos a hacer la misión Que hay ahí Y subo al nivel 24 Y ya llevaríamos ¿Cuántos? Es que son 9 Los que hay que hacer Para mejorar El Lo diré La lanza de Leonida 20.000 me han dado Tú por Esa misión Aquí Vinimos Siendo nivel 31 Dijimos Todas estas misiones No las vamos a dejar Para después Es más Aquí hay también Una parte de la misión De la Atlántida Que tienes que encontrar Un artefacto Pues aquí hay un artefacto De eso Pero no te pone dónde Así que no tengo Ni puta idea De cómo se hace Pero bueno Si podemos matar Este miembro del culto Y luego hacer las misiones Que hay por acá Luego volvemos ya Al rumbo De las misiones principales A la senda De las misiones principales Vale Lo que vamos a hacer Es Mirar aquí Cuántos enemigos hay Ya está Vale El capi está ahí No lo voy a matar Porque es el capi Pero bueno Le hago daño Ves que daño Me ha hecho A ver si lo consigo Camar Hostia No hay gestión Como no estoy En la zona restringida No viene a por mí Hostia Los demás Quiero decir No me han descubierto Vaya Estamos escondidos A tu casa A ver si viene este También A este sí Que si lo matamos De una Este sí Este era Soldado raso Hostias ¿De dónde? Hostias Que no me vean Los otros Importante Importante Que no me vean Los otros Vale Es nuestro momento De matar Miembros ocultos Porque se ha tumbado Y cuando están Tumbaditos En este momento Hostias A ver si este lo mató Esto Vale Lo he matado El tirón Y tú también Estás muerto Tú estás Muertísimo Chaval Miembro del culto Muerto Bien Y en total Sigilo En total Sigilo Muy bien Miembro del culto Deslotado Han dado más información Sobre esta señora Que ya Digamos 3 de 4 3 de 5 La serie está en Kiosk Kiosk No hemos visitado nunca No hemos ido Vale Luego En inventario Tenemos más cosas Nivel 33 Ojo Nos hemos quitado ya por fin Lo del minotauro Bien Aprodimos Aprodimos Nivel 31 Que es peor Y nivel 33 Que es mejor Vale Pues nos la ponemos Es muy guay Nuestro outfit de ahora Muy chulo Muy asesino Cada vez más Más chungo Vale Y ya que estamos Pues Liberamos esta zona Que ya lo que nos queda Que es A que este sobre De ahí arriba Vale Pues ya está Subimos Y liberamos Y también nos dan experiencia Listo Zona liberada Y vamos a hacer Esa misión Que tenemos aquí Cerquinha Bueno ya me voy Ahí Vale Joder Bueno ya me voy Me voy Hacemos esta misión De Fidonia Que está aquí Cerquita Nivel 33 La misión Con lo cual Nos darán también Bastante Experiencia Al ser de nuestro nivel Uy por aquí Por donde se entra Que cojones Por donde entro Eh Un cofre Por aquí Se entra Sí Bien Que problema Tenemos por aquí Fidonia vive Tiempos revueltos Mis tíos Los guardias Y los mercaderes Están que muerden Los guardias Deberían proteger A los lugareños ¿Por qué están alterados? Por la subida De impuestos Los mercaderes Se niegan a pagarla Y los guardias Si podemos subir El nivel 34 Estaría de puta madre Los vamos a dejar ahí Porque hoy Tengo que irme antes Hoy tengo que ir al trabajo Sí, sí Te ayudaré encantado Yo cojo cosas Las zonas de conflicto Son el agora El mercado oriental Y los muelles Hay algo más de información Que te pueda dar Eh ¿Y si se bajó lo impuesto? ¿Hasta dónde puedo llegar Para lograrlo? Utilizo los medios necesarios Para sofocar La vuelta Típico de mis tíos La espada Es la respuesta A todas las preguntas Así es Sí Una manera de acallar Las voces Es matar a todos Los implicados Pero a veces Dialogar Da mejores resultados Bueno, bueno Eso es tu opinión He oído todo lo que necesitaba Oír Haz lo que debas Para poner orden Pero ten cuidado Hay gente Que quiere sacar Redito De este malestar civil Contamos contigo Mis tíos Vale Resuelve la tensión Negociando De forma pacífica O usando la violencia Una de dos Yo siempre he sido Un pacífico En esta vida Pero en este juego Ya hemos dicho Que vamos a estar siempre Por la Por la Manera más Menos democrática Que haya La verdad ¿Qué es esto? Justicia Mis tíos A mí esto No me parece Que sea justicia Puma ¿Qué más te da? Son las familias De los guardias Que nos golpean Y hostigan Lo tienen bien merecido Esta subida De impuestos Es ridícula Nos están dejando Sin aire Debemos hacerles frente Parar ya mismo Pues te mato Bueno pues luchamos Te mato de una Y ya está Bueno Tengo que matar A todas las niñas A todas estas mujeres Oye yo no es por nada Pero A ti no Tú no Bueno pues ya hemos quitado Una de tres Peleando Pero bueno En la siguiente Vamos a probar A probar A hablar De forma pacífica Vamos a intentarlo ¿Qué está pasando aquí? Este malaca Tiene que pagar Los impuestos Como todos Si no Romperemos hasta La última vasija Del agora Órdenes de Diocles O ayudaré No quería No quería hacer eso Qué bueno Qué herida Qué si yo estaba rompiendo Las cosas que te me han dicho Un pedazado De acá A este realmente No sé por qué He tenido que matarlo Increíble Ya la da ya Esto sigue durmiendo Chiquita Vale Nos vamos a por La última revuelta No te he pintado Esa es una dimensión Muy difícil Hostias Me han visto Ah hostias Que es un Caza de recompensa Hostia Fallado Mierda Puta Y me muevo a un lado He estoy muerto Uff Pues me he curado Un momentillo Si no Bien Lo tenía chunguele A ver si consigo matar Al mercenario De este Los cojones Tío No Son dos Me jodas 35 Tú estás loco Bueno Pues me voy Adiós De nivel De nivel Este está loco Vaya Y además Ya miras tú Por qué Por qué Ha tenido que Que aparecer Ahí Los mercenarios Gan O Y Há 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 Sí Há 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 Vale, pero sigamos Estábamos huyendo del mercenario Y yendo a acabar con la última de la revuelta Ya ves, me perseguían dos mercenarios Pues los dos mercenarios minis Una locura, vaya Voy a ayudar a los civiles Nos llevamos tus cosas Ahora, largo Si no, ¿qué? Mistios, enséñales algo de sentido común a esos idiotas Si no nos permiten seguir con nuestros negocios La economía de Sidonia se acabará hundiendo Esto no te incumbe, mistios La ley local es la que es Si nos entregan sus bienes, todo acabará bien Son leyes imperfectas La ley debe cumplirse Son leyes imperfectas Exactamente Eso Estos mercaderes no os van a pagar ni un dracma Viva la república Vaya, perdido Mira, a ti te hago el combo El combo no le hago nada de daño, ¿eh? Me podría hacer, yo que sé El último que sea un golpe fuerte No sé qué Tengo un mercenario aquí cerca Vienen los dos, vamos Ahí viene el de nivel 35 Que bueno, el muchacho Se podía ahorrar el Benny Porque ahora voy a tener que pelear con traes Y yo no quiero pelear con traes Este es porque pone ahí algo encima suya Que bueno ¿Cuántos mercenarios son? Dos Vuelve con mercader de tela Yo me voy Me van a dar por culo Me van a dar por saco todo Uy, ya son tres mercenarios los que me persiguen Vamos No, pero es pero bueno Ellos lo han matado Estoy totalmente desapercibido ya O sea Ya nadie me persigue Ahora Mata al capitán Diocle Vamos Vamos a matarlo Esta gente, ¿por qué me pone? Es que no sé el porqué El porqué de ese icono arriba Sí, soy yo Yo te lo doy Bueno, ahora hago la misión Voy a hacer primero esto Y después hago lo otro Lo que estoy cagado es con los mercenarios La verdad Porque hay uno a nivel 35 Y como que ese no me No me gusta, ¿vale? Tú debes de ser Diocles Aquí Ahí Pero bueno Como han visto ya Si yo quería asesinar a todos Claro Esto va a llamar la atención también de los Mercenarios Seguro Hostias Ahí está Ahí viene el primero Y ahí me voy a vender el segundo Vaya Vamos, vamos, vamos Voy a matar a aquella Que me está dando por culo Con el puto arco Y ahora vamos a matar a este Que es el que me hace falta matar Y luego ya si es eso Matamos al mercenario Bueno Bueno Que me queman Yo, yo, yo Que estoy muerto Estoy muerto Uy, no me ha matado porque Dios no quería Es que estoy muerto todavía Recúpérate Bueno, encima Me esquiva Y por Se me está costando una barbaridad Matar Y lo malo que viene ahí El loto El loto mercenario Ahí viene El loto Me cae con todo La mierda de los mercenarios Tío Ya estoy muerto Porque no tengo No tengo para curarme Por favor No me lo queo, tío No me lo estoy cayendo Por la mierda De los mercenarios Coño Joder Hostias Joder ¿Por qué no puedo? Pagar La mierda De esto, tío Pan Que no me persigan mal los enemigos ¿Cómo se hace? ¿Cómo pagar la recompensa? ¿Cómo pagar la recompensa? ¿Cómo pagar la recompensa? De mercenarios En Afe Odisei No, pero no te ponen como... Es que yo lo hice Es que yo lo hice, tío Una vez Yo lo hice una vez 100% seguro 100% seguro Que me ponía a pagar recompensa Así que Y lo pagué Pero claro Si es que me van a venir Todos ahora Que vaya Es que en base es imposible Vaya Ya no son dos Ya que son tres Los que me van a venir ahora Diga que hago Tengo poco daño No, 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 no No, 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 no 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 Aquí yo, tío Que a este no lo he matado todavía Nada Y ahí está el mercenario Coño, si viene perra por mí Ahí está Los mercenarios, me cago en su puta madre Puta de oro Fíjate, voy a crear flecha De las letales Ah, aquí puedo hacer dos Ah O sea, aquí no tengo ni Ni para hacer flecha Me cago en tu puta madre Lo que estoy esquivando Aquí en esta batalla No es ni medio normal Antes de que lleguen, por favor Está ahí ya Me cago Lo mata, lo mata, lo mata Lo mata Pues lo he, sí Digo, vaya que no lo haya No, es que me voy Es que me la reban pinza Tres pingos Vale Esa misión completada Me han dado más cosas Una de nivel 34 Otra de nivel 33 Que es lo mismo Así que no la ponemos Esta es peor Tenemos que hacer otra misión Todavía Todavía no hemos terminado No hemos subido nivel 34 Joder Porque nos cuesta ya subir niveles No es ni medio normal Vale Tenemos misiones Bueno, había una misión Que hemos afectado a FNAF Que, a Dios sabe Donde está Que pone Que decía Se necesitan aero O algo así Pues nada Hacen falta aero Aquí Mata al comandante ateniense ¿Dónde está? Mi pierna llorando, tío Allí 200 metros Llorando para que Para que le abra la puerta No le voy a abrir la puerta Con esta misión Tampoco vamos a subir A nivel 34 Es que no sé yo Si nos va a dar tiempo A subir a nivel 34 hoy Es que ya lo que nos cuesta Subir de nivel Es una barbaridad Está aquí Tío, como que no tenemos Materiales para hacer flechas, tío Qué locura ¿Cuántos son? Cuatro Que yo haya visto cuatro Vale, voy a tener que enfrentar A ellos básicamente Porque otra forma de pelearse No se puede Voy a apoyar por este Y ya está Ya lo mato A ese no debería Me le da Bueno, si viene No voy a esquivarlo Por culpa de Qué mal Encerrado Me ha venido A ver si lo quemo Quemado A ti Te quemo también Y a ti También Aquí no tengo flecha No, ahí viene Otro mercenario, tío En serio Que lo malo es que sea El del nivel 35 Que es que no puedo Pelearme contra él Y el 32 Bueno Algo es Cuidado No me quedan flechas Aquí no tengo flechas Acostumbrado a tener flechas A ver si puedo matar a este Sin que venga nadie más Bueno, acá ves que no venga nadie más Pero es que por ahí viene otro Es que viene otro Y a él del nivel 35 Que ya me dirás tú Cómo voy a matar Ese no es 33 Bueno Incluso Es que las dos cosas No puedo A la vez no puedo Que no soy capaz Toma ¿En serio? Otro, venga Claro que sí Un cuarto Venga, vamos Venga, di que sí Ahora este Ah, nivel 36 Ya encima Esta mierda Yo me voy Caballo Nada Tengo que ir Porque Vienen todos a la vez En vez de venir uno solo Vienen todos a la vez Y el caballo no corre Muy bien Voy a correr caballo Caballo porque no corre tío Cuatro mercenarios Es que no Es que Si me viniesen de uno en uno Todavía Pero es que no voy a poder Encima estoy con De los nervios Porque mi perra está ahí En la puerta Llorando Y venga a llorar Y venga a llorar Aquí estás ¿Ya lo has matado? Tu hombre ha muerto Ha servido bien a Sparta Esto es para ti Ya está Bueno, está bien Me da muy poco Estoy a nada A nada de subir Pero Claro Si tengo que hacer De ese tipo de misiones Tengo que hacer 20 misiones A las Venga, ya no me viene uno ¿En serio? Ahora se paráis Misteriosamente Pongo a esta Pues lo mismo Buah Es que me he buscado Uno del nivel 35 Uno del nivel 36 Otro del 33 Y este Del 32 Madre mía Que más misiones Tenemos aquí Ninguna Ninguna Bueno, ahí está Nivel 33 Podemos ir ahí Hala Al objetivo marcado En el minimapa Hacer esa misión Y ya si Esa misión No la hacemos Mira, lo voy a dejar aquí Porque mi perra Me está poniendo nervios Y ya mañana sigo Y además Tengo que hacer cosas Antes de irme Nos vemos ya Mañana Hemos hecho una misión Principal Y muchas secundarias Así que nada Nos vemos ya mañana Hasta luego Hasta luego Hasta luego